¿Cómo estás? Qué bueno que estás viendo otro vídeo de aquí del canal. Vámonos a las noticias rápidamente que rodean al mundo de las tarjetas de crédito, el mundo financiero. Antes de continuar te invito a que descargues Finamex. Se trata de una aplicación emitida por una casa de bolsa muy fácil de utilizar y donde viene un instrumento llamado Más Pesos. Ahí puedes invertir tu dinero con una tasa preferencial del 12.5% anual. Te registras y al momento de registrarte ingresa mi código Más Pesos 121 para que tengas derecho a la tasa preferencial. De entrada Finamex te ofrece tasa del 10% pero si te registras con mi código puedes tener acceso a la tasa del 12.5% anual. Los plazos que puedes seleccionar para tu inversión pueden ser de 1, 7, 14, 21 o 28 días. En este caso yo quiero un plazo de 28 días, le voy a dar a aceptar y nos dice que podemos darle la instrucción de que se reinvierta nuestro dinero de forma automática con todo y nuestros intereses generados en nuestro primer periodo en el mismo plazo que acabamos de seleccionar. Una vez seleccionada la instrucción le damos en el botón de invertir y ya nada más revisamos los datos de nuestra inversión, confirmamos el plazo que seleccionamos, vemos la tasa, inclusive nos da la fecha de inicio y así de fácil dándole al botón de invertir ya se estaría invirtiendo tu dinero. Descarga Finamex con el link que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo. Y como primera noticia que bueno que ya podemos obtener muchas tarjetas virtuales o digitales en la aplicación de Nu. Ya puedes generar varias tarjetas virtuales, te voy a estar dejando aquí una toma de cómo se ve, cómo puedes generar una nueva tarjeta virtual porque pues por seguridad si tú tienes tendencia a comprar en internet o estás por ahí domiciliando algunos gastos en línea pues ya puedes generar varias tarjetas. Esto está muy padre, ya no es como que tengas una sola tarjeta o tengas que ir renovándola sino que ya tienes varias opciones. Esto está padre te decía porque así nos ofrece un poquito más de seguridad nuestra tarjeta de crédito Nu y me recuerda mucho también a la tarjeta de crédito plata donde también puedes generar muchas tarjetas virtuales. Entonces felicidades a Nu por esta actualización. Cuéntame aquí en los comentarios si ya tienes tu tarjeta de crédito que por cierto siempre siempre leo sus comentarios me dicen oye a mí me dieron la tarjeta de débito yo quería la de crédito. Un paréntesis muy rápido aquí debes de saber que tú cuando te registras en Nu en la página de internet o descargas la aplicación y haces tu registro y de entrada te ofrecen la tarjeta de débito es posible que ya después te ofrezcan la de crédito. Si yo lo que he visto es que ahora Nu te la ofrece como una invitación ya no es como que como antes mejor dicho que aplicabas y bueno ya la obtenías de forma rápida ahora ya es más o menos como una invitación. No he confirmado esto de parte de Nu pero yo ya lo veo así recuerden la entrevista que tuvimos con el líder de producto de Nu México. Te la voy a estar dejando aquí para que vayas a verla y despejes varias dudas. Ahora al registrarte Nu tú formas parte de la plataforma no es como que tengas que aplicar a débito o crédito sino que ahora formas parte de Nu pero ellos tienen el derecho de ofrecerte el producto que ellos crean conveniente dependiendo a cómo han evaluado tu perfil financiero. Así es que no desesperen de igual forma si te interesa te voy a estar dejando un link aquí en la descripción del vídeo para que vayas a obtener tu tarjeta de crédito Nu. La segunda noticia que te quiero comentar es que llegan más aumentos de Vexi y bueno si es novedad esto de los aumentos porque desde el año pasado Vexi había quitado los aumentos que teníamos de forma periódica no sé si recuerdas recién Vexi se había lanzado y después de unos dos tres años que estuvieron en el mercado ellos prometían obtener un incremento en la línea de crédito cada tres meses o sea era como obligatorio cada tres meses ahí tenía este aumento obviamente cumpliendo con los requisitos y los tips que nos decía Vexi para poder obtener este incremento cada tres meses después quitaron esta característica ya era como que no prometían que te llegara un incremento muy seguro cada tres meses de hecho me acuerdo que por ahí me tocó desde el año antepasado y pasado que pasaran ocho o siete meses entre un aumento y otro pero este año 2023 parece que regresaron los aumentos cada tres meses al menos yo he tenido tres aumentos en este año en enero en abril y ahorita en este mes de julio te voy a estar dejando aquí las capturas de pantalla para que veas que si es cierto que me han llegado mis aumentos cada tres meses muchos se quejan de Vexi y dicen es que yo llevo años con mi tarjeta de crédito a Vexi y no me dan aumento pasa que tienes que hacerla tu tarjeta de crédito principal tal vez tienes que comprar en el super domiciliar algo yo sé que con 750 pesos o 500 pesos de línea de crédito no puedes comprar mucho pero si tú la usas y la pagas la usas y la pagas muchas veces inclusive podría decirte a la semana le estarías demostrando a Vexi que si tienes capacidad de pago que si utiliza su producto y probablemente así te den un aumento de forma más rápida y un aumento más grande ese es el único tip que te puedo yo dar y que me ha funcionado a mí y no nada más para Vexi sino para otras tarjetas de crédito fintechs o de bancos tradicionales no desesperes usa tu tarjeta de crédito Vexi para todo si la quieres obtener te voy a estar dejando aquí en la descripción del vídeo mi link para que te la prueben de forma rápida y pues puedas obtener una línea de crédito un poquito más grande que la del promedio así es que hasta aquí llegamos con esta segunda noticia y ya para terminar una última es que tal parece que la tarjeta de crédito uala ya está disponible para todos entre comillas porque llegó un comunicado esta semana a todos los clientes de wala que nos decían que ya podíamos obtener la tarjeta de crédito pero no es como que vas y aplicas y ya te evalúan y te dicen sí o no te la damos sino que hay todavía una limitante todavía sigue wala poniéndote como condición que utilices un poquito más tu tarjeta de débito esto te lo digo porque a mí me pasó te voy a estar dejando aquí el mensaje en pantalla de lo que me muestra la aplicación de wala y porque te decía que en teoría ya está para todos ya como que se abrió la opción de poder solicitarla directamente en la aplicación pero eso obviamente va a depender de cómo ha sido moviendo tus finanzas con la cuenta de débito que tanto la usas para pagar y obviamente si tú le permites un acceso a wala para que evalúen tu historial crediticio y ver si eres candidato o candidata a obtener su tarjeta de crédito de todas maneras si te interesa pues ahí descargar la aplicación de wala para tu teléfono registrarte abrir primero la cuenta de débito y pues tal vez puedes aplicar y ya ver si si te pueden dar esta tarjeta de crédito le veo ventajas porque es una tarjeta de crédito respaldada por un banco wala a veces es un banco tradicional te reportaría buro de crédito como crédito bancario entonces eso está muy padre te puede ayudar para obtener otros créditos aunque no es la mejor pero si te sirve como para ir administrando tus finanzas sobre todo si siempre ha sido cliente clienta de wala y hayas manejado tu dinero creo que complementar eso con una tarjeta de crédito estaría muy muy padre hasta aquí llegamos con las noticias te voy a estar dejando unos links aquí en la descripción del vídeo para que vayas a solicitar algunas otras tarjetas de crédito abras algunas cuentas de débito si es que te interesan y si te gustó el vídeo dale like no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y nos saludamos en un próximo vídeo bye